Contándoles que un patrullero terminó empotrado en un poste de alumbrado público en la cuadra 9 de la avenida Brasil. El accidente ocurrió tras una persecución a una banda de raqueteros en pleno toque de queda. Los delincuentes lograron huir mientras que los agentes policiales quedaron atrapados en la unidad. Después de largos minutos fueron rescatados y trasladados a un hospital.